Hola Clepete, hoy es Día de Radio y hoy os voy a hablar de gadgets que vamos a llevar a la piscina. Uno se puede sumergir y el otro no, pero mejor vamos a verlo. Hola Carlos, hola Juan, hola amigos. Carolina Denia, buenas tardes de nuevo. Muy buenas tardes de nuevo. Vamos al momento de dispositivos, ahí los analizamos, contamos si valen o no. Y esto como se llama, espera que subo música, el momentazo de Cope 3D. Pero hemos dicho antes, bueno, que me voy al retiro a meter un dispositivo bajo el agua. ¿Tú crees que aguanta lo que traemos? Aguanta todo, aguanta el agua, ¿no? Por supuesto, aguanta y además son muy piscineros. Vale, vale. Bueno, estamos hablando de, hemos dicho, vamos a recrear la piscina de Bill Gates en el estudio central de la cadena Cope hoy, aquí en Madrid. ¿Qué tenía Bill Gates que todos teníamos envidia? Microsoft, una camioneta amarilla, tenía un buque, no, tenía una piscina con música. Pero es porque no conocía este dispositivo y además muchísimo más barato, porque te gastas una pasta en ponerle audio a tu piscina y resulta que este Sony W273S, que está dentro de la categoría Walkman, cuesta tan solo 79 euros. Ay, Bill, que te he dicho que te gastas el dinero en tontas. Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que eso lo hemos dicho todos, pero no hace caso. Él insiste. Bueno, buena pregunta. Pues te cuento. Estos son unos auriculares que llevan integrado almacenamiento de memoria, concretamente el de 79 euros lleva 4 gigas, luego hay otro que es de 8 gigas que es un poquito más caro y que lo que haces es que te lo colocas directamente en las orejas. No necesitas ninguna asesoría adicional, no necesitas absolutamente nada más, con lo cual puedes meterte en la piscina a nadar, a bucear, a lo que tú quieras. Ahora me las acabo de colocar y estoy un poco aislada del mundo y del sonido. Y con la música... Ah, que estás oyendo música también. Sí, claro. Que te han puesto los auriculares, como yo no oigo nada. Bueno, hasta... Lo mejor es que me lo quite, porque si no me desconecto. Bueno, pregunta. ¿Hasta cuántos metros te puedes meter bajo el agua con ellos? Pues mira, te puedes meter hasta 2 metros y es bastante chulo para todos aquellos que hacen bastante tiempo de natación, que están horas practicando, porque además es una sensación muy extraña. Yo no había utilizado nunca un dispositivo de este tipo cuando estaba buceando y claro, cuando estás bajo el agua, lo único que te escuchas es a ti mismo, los blop, blop, blop. Y escuchar música. En mi caso, blop, 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 porque luego que sepáis que os vamos a contar un segundo dispositivo. Tú nada como los perrillos. Sí, un dispositivo que para mí, que este no va bajo el agua, vale para estar arriba en la toalla, que es el mío. Pero bueno, termina... Vale, el tuyo es entonces el de la botellita de cerveza. Mira, además pesa tan solo 29 gramos, tiene una membrana para que no entre agua, que protege la parte del auricular del audio y además tiene una serie de botoncitos con los que puedes encenderlo, cambiarlo, poner un aleatorio, subir el volumen, etcétera, etcétera. Con lo cual puedes hacer absolutamente todo directamente con los auriculares. Vamos a dibujarlo para radio, son dos pulgares con el auricular incorporado y su diadema. Sí, exacto. Es como si llevásemos unos auriculares normales y corrientes, solo que en la parte que nos metemos en el oído, efectivamente, pues son un poquito más grandes de lo habitual y llevan en modo diadema como los auriculares deportivos. Entonces, para recargarlo, eso sí, necesitamos un adaptador que a mí me parece que es un poquito grandecito y que iría directamente acoplado a las conexiones que tiene. Estas conexiones también hacen que, por desgracia, no podamos utilizarlo en el mar porque, bueno, pues ya sabemos lo mala que es la sal para todos los gadgets. O sea, estos auriculares solo van con aceite y vinagre, no llevan sal. Nada, nada, nada. Un poquito de pimienta, quizás. O sea, de sal ni verla. Bueno, como me decía Juan Castro Mil, que si los lavas bien con agua dulce, has podido usarlos en el mar, ¿no? Sí, pero ellos te dicen que no. O sea, por ejemplo, una cámara acuática sí que, en cuanto la sacas del mar, es recomendable siempre con agua dulce, pero estos te recomiendan solo utilizarlos en piscina o en agua normal y corriente. Por ejemplo, si te vas a un laguito que no tiene ningún tipo de salitre. Por cierto, que la autonomía es de ocho horas, así que te da de sobra para pasarte, como que si aguantas ocho horas nadando... Cuando veas los dedos que se te quedan como garbanzos, ya te sales que todavía te queda pido. Sí, y todavía te queda autonomía para el día siguiente. Bueno, vamos con el que se queda para mí en la toalla, porque este no se acerque al agua, pero da un sonido. Esto hay que tenerlo ya, al que va a la piscina, pero bueno, si no hay nadie alrededor, está Carolina ya intentando poner música. Venga, hablamos de unos... Un altavoz, el Sony SRS-X2, que cuesta 99 euros y que es este altavoz compactito, que además tiene una terminación en goma que lo hace bastante resistente. No es sumergible, en este caso, pero sí que como tiene una batería que nos dura cinco horas, lo podemos tener perfectamente en nuestra toalla de escuchar música. Siempre, por supuesto, sin molestar a los demás. Claro, y si no te pones auriculares porque tiene toma de auriculares, ¿no? Sí, exacto. Además, lo que puedes hacer también es poner distintos dispositivos externos para que puedas, por ejemplo, si tu dispositivo no tiene Bluetooth, que puedas escuchar cualquier cosa. Y además también tiene manos libres. Y lo que voy a hacer es poner una musiquita. Pero si tiene manos libres, lo que hay que hacer es poner una música de palmas y ya despedimos por él. Vamos a despedirte con la música. Y además es muy potente, ¿eh? Venga, y con esto te digo que... Que no vamos. Venga, 2 por 10 vatios. Si es con cable, 2 por 5 vatios. Si es solo con la batería. Y, ¿qué más cosas te cuento? NFC, por supuesto. Bueno, Carol, nos vemos, nos oímos dentro de 7 días en Cope 3D. Seguro de la tarde, sábado, aquí con un clavo, ¿vale? Venga, aquí estaremos. Hasta luego, Carol. It's a heartache. Nothing but a... It's a heartache.